¿Qué tal, Asunito? ¡Nos saluda su dios el escorpión dorado, el del poluche en el estuche! ¡Ja, ja! Sí, tenemos reacciones, sí, porque sí, se subió el video de la Rivers al volante y muchos reaccionaron, entonces vamos a reaccionar a las reacciones de los reaccionarios cuando reaccionan. Porque, ¡ah! ¡Cómo son reaccionadores! ¡Qué bárbaro, cabrón! Y aquí vamos a darles comentarios, güey, porque tengo mucho que decir al respecto de lo que dicen. Aquí... no hay intro, güey. Pues, ¿qué querías, pinche Rivers? Que te invitara a un café, güey, que te dijera, ¿qué pasó, amiga? ¿Cómo te traes el amor? ¿Qué pasó, y qué me cuentas? ¿Qué haces? O sea, no pinches mames, pues para eso estamos haciendo el pinche video. Ahí te voy a preguntar todo lo que se me pegue mi pinche gana. Pinche generación Z que quieren todo peladito y a la voz chingada madre. ¡No! ¡Luego, luego! ¿Quieres una entrevista? ¡Te respondes ya! Yo pensaba que... pues, gente, yo llevo viendo a Scorpion muchísimo tiempo, muchísimo. Espérate, momento, momento, serio. Yo veo a Scorpion desde hace mucho tiempo. Yo soy fan de Scorpion al volante y, de hecho, si alguien puede encontrar el clip donde en algún video sale, güey, o algo reaccionamos, que digo, invítame al culero o algo así. ¿Quién te vio a la pinche de y ves ves? Los sueños sí se cumplen. Estuviste, a pesar de ser una persona tan insignificante, estuviste con un dios de nada. Nada más por eso, ¡qué casualidad! Estuviste conmigo y te fuiste al cielo. ¿Coincidencia? No lo creo. Probablemente, pues, tenía como tres personas en mi stream y una de esas era mi mamá, ¿verdad? Este... y... y... Yo pensé que antes te decía así como que, oye, vamos a hacer eso. Llega, se pone en personaje y empieza a hablar con la Scorpion. Y que Dios te bendiga, ¿eh? Que Dios te bendiga y te haga reconfesado. Porque aquí no hay... no hay... o sea, no hay un... Yo pensé que te decía, oye, pues... Algún tema que no quieras tocar. No, güey. Agárrate, cabrón, agárrate. Y si se dan cuenta que con el Levi el Scorpion llevó casi, casi un jet privado. Y aquí con la Rivers, ¿un Zuru? Bueno, bueno. Ahí se ve, ahí se ve luego con quién quiere que da bien el Scorpion Dorado y con quién no... Con quién le vale, pues, digámoslo como se puede decir, con quién le vale verga, ¿no? No lo dije yo, lo dijo Juan Guarnizo, pero no soy yo para estarlo negando. Qué bonita una princesa. Yo siento que Rivers sí se ve de la edad. Me siento joven, me siento joven, la verdad. Pero es mental, no, es más mental que... que nada. ¿Cuántos años mentales tienes? Como 8. 98. 98. Ah, sí, 1998. O sea... No mames, qué pedo con la Rivers en esa foto. Uy, qué sorprendido, Juan Guarnizo. Se sorprende. Oye, como... Ay, no mames, es la primera vez que yo veo a alguna mujer de redes sociales que cuando estaba chavita era una y cuando se van a las pinches redes sociales, pues se convierte en otra. No pinches mames, Juan. Sí, Juan Guarnizo. No fijas demencia. Raro hubiera sido que se viera igualita. No existe nadie que se ve igualita. 98. Ah, sí, 1998. No mames. No es güera. O sea... Resulta que eres boxeadora. La ropa del escorpión está incuriosa, bro. Que son esas manguillas. No, qué pedo contigo y tus pinches orejas de furro, no mames. Enséñame tu INE. Ah, chingap. ¿Cuántos horas tienes? Es 16. Peligro. Ay, qué miedo, yo me voy. A mí no me echan con mi INE, tal vez es porque ya me veo bien grandota, ya soy señora. Pues sí, pinche Ari, no mames. Estás casada. Ni mueva que te hayas casado a los 16 años. Es evidente que ya eres cacha reglamentaria, ya tus papás te ofrecieron ahí con los colombianos a cambio de algunas tierras o algo así. Y por eso te casaste. Tuví universidad de ingeniería mecatrónica y me faltaba un año y medio. Ajá. Y me salí. No lo hagan. ¿Un año y medio te faltaron y te salen? ¿Por qué? No. Un año y medio, wey. Nada, wey. No mames, se mamó. A ver. 98. 98. Ah, sí. 1998. Ay, hijo de su puta madre. ¡Ey! 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 Bueno, no salgo tan mal. ¡Ah! Yo tengo otros datos. ¡Ah! Hijo de su puta madre. Gente. Ey, ¿dónde estaba esa puta cámara? Tuví, eh, universidad de ingeniería mecatrónica y me faltaba un año y medio. Ajá. Y me salí. No lo hagan. Eh, sigue... Ay, hay que... Un año y... Ajá. ¿Y tú aquí penejeándome todos los días? En medio te faltaron y te salpó. ¿Por qué te salpó? Estaba muy pesado, wey. Ya no lo pasaba bien. Pero ya ha pasado... Ya hoy has pasado el caso y la mayoría... Pues sí. ¿Cuánto duraba? ¿Cuatro años o más? Cuatro años. Cuatro años y medio. Ya debes pasar la mitad. Sí. Es el punto de no retorno. Pero mira, el problema fue que me tocó en pandemia. Y... ¿Quién te tocó? O sea, varia gente, pero eso no es el tema. Golosa. No. Me tocó en pandemia y... Ya me quedaban... Ya me quedaban las... Las... Las materias bien fáciles, wey. Puta madre. Y ahora de que... Ay, sí, introducción a la vida profesional. Este... Plastelina 2. Plastelina 3. Sí, el... El suéter es el... Es como... El uniforme de la Rivers, wey. O sea, desde Facebook lo usa. Por eso siempre tiene el mismo suéter. Estaba pasando el stream. Deja tú que se vea igual. Lo que huele es ese pinche suéter. No pinches más. Ya cámbiatelo. Jejejeje. Estoy hasta la madre de ese pinche chiste. Eres luego de Benito. A la verga. No, tampoco. Ni dos minutos y medio y ya le dijo el escorpión. Estoy hasta la puta madre de ti y de esta dinámica. Fíjate, de todos estos weyes que no ubico a la mayoría. Este cabrón de la gorrita azul hace buenos análisis. O sea, si tiene razón. Da las exclusivas como el escorpión dorado. Pero de que tiene razón. Tiene razón, pinche grandizo, wey. Pues sí. Así es. Soberbia la pinche Rivers. Trata con la punta del piato. Yo nada más porque soy un pinche dios. Pero a todos los demás así. Los pelucea. Qué pedo con la Rivers. Es que ya, ya. No mames. Y prensa. A la prensa la trata súper mal. Si nos trata mal a nosotros los creadores de contenido humildes como el escorpión dorado, Juan Guarnizo y el Mariana. Imagínate lo que le dice a la prensa. Samantha. Samantha. Yo siento que a Rivers no le queda el nombre de Samantha. No sé, me da como que la impresión de que no le queda. Alas, si ya empezamos mal. Yo siento que ya se tiene la personalidad de Sam. Y esos fichos mensajes subidos de cuando o qué. Pues qué tiene. Esas fotografías qué. Pues qué tiene. Que te mande el Mariana encuadrado. ¿Qué tiene? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que mensajes? A ver, esto no puede ser, eh. Se lo andan ligando. Se lo andan ligando. Le voy a decir que me mande las conversaciones porque si le mando algo ahí indecente me voy a enojar con ella. Eso porque, porque vi a Iron Man y me gustó. Te lo juro, güey, cuando estamos en la introducción, porque yo estuve en la uni, entré a Propedéutico, este, que es antes de entrar a la carrera, y te hacían esa pregunta. ¿Tú por qué escogiste Mecatrónica? 80% de los vatos, güey. No, es que yo hubiera ido, man, y me de chiquito me gustaba deshacer mis juguetes. ¿Por qué escogiste Mecatrónica? Yo no sé. Sanganos y grillos, ¿no? Como los gameplays, ¿no? Los Larry gameplays y el Juan Guarnizo y el Mariana y todos esos pendejos. Sí, eso soy yo. Todos esos pendejos. ¡Ah, chinga pendejo, tú! ¡No, no, no! ¡Tú lo serás primero! Uy, discúlpenme, les voy a decir, estos eruditos, estos, estos sabios, estos revolucionarios. ¿Cómo me va a pinche a dirigir a ustedes los pinches streamers? Así son. Se deben poner tu cámara normal, una cámara de fondo. ¡Sí! No es broma, gente. Llegué a presentar exámenes con mi cámara de frente, cámara atrás y cámara de lado. No es broma, pinches profes exageraditos, güey, de verdad. ¡Uy, pinche Rivers! ¿En qué escuela ibas, cabrón? ¡No mames! Imagínate cómo se ve que mienten las Rivers. O sea, la escuela de Rivers pensaba, según las Rivers, que podían tener tres cámaras conectadas al mismo tiempo en streaming, mientras presentaban el examen. Y que todos los pinches alumnos tienen que tener una cámara, dos cámaras, tres cámaras. O sea, ¿qué pedo? ¿Vas a hacer pinche examen en un estudio de televisión o no? ¡No mames! No se dejen engañar por este tipo de gente. Vamos a que terminen la Universidad. No, 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 por favor. La verdad es que es una Universidad de Monterrey. Bueno, ahí dice Universidad de Monterrey. Es una Universidad de acá de Monterrey. ¿Estudiabas? No. Son años perro en el pinche mundo digital, wey. ¿No? ¿Qué? O sea, son más años, pero... Se sienten como pinches catorce, si es cierto. En perros serían como veinte. Como catorce, porque son siete. Como catorce. Lo único bueno de eso es que van a morir más rápido. ¡Sí, yo sé, estoy. Tú sabes más de perros. Qué te juntas con Juan Galví. Sí. Eee, chingas bien a tu **** madre. Eeeh. 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 ¿Yo qué? Yo no más quiero ver un vídeo. Usted la aguante, seculero. Ahí están. ¿No? Ahí están dándole pinche play, wey, a eso viviendo de los demás, de pinche sanguijuela, No, de pinche parasito. ¡Chingase! jajaja. ¿Y cómo hacías el examen? Bueno, pues nada más ahí. A ver María, dame. ¿Desde la casa? Ah, sí, desde la casa Pues si tú lo podías copiar No, cabrón, pero te dijeron poner tu cámara normal Una cámara de fondo ¿Qué? Sí Eran bien cabrones Y que no podías ver O sea, si tu mirada se iba a cualquier otro lado que no fuera la computadora Te lo quitaban Chala, si se los hicieron ustedes en las clases virtuales ¿Qué va? Si todo el mundo hacía trampa en eso, ¿no? O sea, bueno, mi nombre, Samantha Samantha Sí Ana, Sofí, Paola Samantha Con esa tonadita así Vamos a ver si nos dejan Sí, todo Jesús por María, toda María para Jesús El escorpión, ¿no? No mames Vengo de parte de San Marcelino Champañat ¿Cómo lo recono? Ay, papá, ¿no? Hay un compañero para todos los de este Ay, papá, te la he... ¿Qué te sorprende, Sally? Soy un pinche dios, todo el mundo me conoce, ¿eh? ¿A qué casa se necesita para entrar? Aparte de creer en San Marcelino Champañat No, pues es que lo que ocupas es un permiso, no sé, ¿es un alumno o no? Sí Sí, yo soy maestro No mames, que trabó Tenemos una relación Que te calles, estaba hablando con tu jefe ¿Qué pedo con el vato? Gritando ahí, la maquinita Sí, sí, claro, sí Yo le toqué ahí el pie, güey Es de alto curioso, la river siempre 30 cientos, güey Y cuando hemos estado ahí con la casa de los baldos Y que... Chileando y todo el pedo Nos platicó esa anécdota Y le dije, no, te creo, güey Estás mintiendo, culera Y no, güey, mijo, tócale, güey Y le toqué así con el dedo, güey Se siente durísimo, güey Está la placa ahí de metal, güey Y hasta la haces así Y no se siente como si tuviera hueso, ¿sabes? O sea, tú ves que te tocas a esa altura Y se siente como carnosito, güey O sea, no sé... O sea, se siente como, pues, la piel La gracita, el cardito No, güey Ahí literalmente le tocas, güey Se siente duro, güey De la pinche placa Duro Eres como de mala suerte Sí, oye, es cierto, eh ¿Tu apellido es Rivera? Sí Y dijiste Rivers Sí ¿Y por qué no Rivera? ¿Por qué hay muchos Rivera? Y Jenny Rivera Uta madre, tal vez Vigo, te digo, güey Ay, estoy embrujada, cabrón Eres como pisar caca No mames, no mames Es cierto, cabrón Te digo que te metes por caminos bien complicados, cabrón ¿Qué tienes? Ah, eso lo pusieron en el video Pero se estaba metiendo por caminos bien complicados, güey Por calles súper estrechas Sin salida Todo así No van a dejar entrar El outfit de la Rivers es el outfit oficial de los streamers de Monterrey, ¿no? He tenido pensamientos precaminosos Bueno, entonces Llegaste ahí por las circunstancias de la vida A la banda de Twitch Y dijiste, de aquí soy Te veías con miedo Es que yo, bueno Yo no sé qué te puede hacer O sea, no creo que te puedan hacer mucho Pero decía, güey Donde venga un pinche guardia o algo Uy, ¿qué nos va a hacer? Nos va a decir Sálganse Uy, Mufasa No mames Se agarran a madrazos streamers o youtubers o figuras del internet Y esto Ubícate pinche chamaco, pendejo En lo que tú aprendías a limpiarte el culo Tenías aprendido Yo ya fui y vine y regresé como 10 veces, pendejo Porque siento que ese güey siempre va a estar ocupado Siento que el escorpión dorado tiene una agenda llena Figuras de... De que siempre tiene que hacer o grabar algo O hacer algo Y eso, ¿sabes? No necesito tiempo Yo soy el tiempo Del internet O sea, y nadie tiene el tiempo como para investigar O sea, bueno, estar al tanto como estos pedos ¿Cuánto pesas? Porque siempre he sido YouTube No mames Nos tolamos aproximadamente 15 minutos 15 minutos En salir de ese pinche estacionamiento No es broma Otra vez el sentido contrario Estoy diciendo No mames Puta madre, güey Nos la pelamos de verdad Nos la pelamos tanto En salir de ese estacionamiento Por ejemplo, mi director técnico es Gerardo Torrado Ajá ¿Tú lo contrataste? Yo lo contraté ¿De dónde lo conocías? De ningún lado, le mandé mensaje No mames, güey Es que es una Confirmo 100% Confirmo 100% Dije, oye ¿Qué andará haciendo tu rara, güey? ¿Qué andará haciendo? Y le mandé un mensaje por Insta Y le expliqué Con mi manera de hablar tan pendeja Como siempre Que yo no soy buena para eso Y le expliqué por Instagram Y me dijo, oye, pues una llamada Y dije, va Y le marqué Y estuvimos a ir platicando Le conté el proyecto Le platicé todo Y me dijo, ok Vamos a platicar Y seguimos platicando Y así se hizo Pero, eh, cabrón No, no, no Yo era becada Tenía el 85% de beca ¡Era exclusiva! ¡Vierga! ¡Desperdiciaron la puta beca! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Vierga! ¡También, eh! Y te cuelas además En el círculo de todos esos pinches Este, zánganos y Y grillos, ¿no? Como los gameplays Y el Juan Guarnicio Y el Mariana y todos esos pendejos Y luego ya gasta con los putos españoles La verdad es que no tengo ni Qué bonito formular las preguntas Qué bonito Qué No, qué detalle La verdad A huevo, pendejo, a huevo, bonito Y eso que no me has visto, mi pinche miembro La extensión y mi personalidad Es así para que veas y dices, no mames Eso sí está bonito, cabrón Delicioso, pero bonito Esto, güey, a mi la verdad me sorprendió Porque O sea, como que no sé La perdí, loco Pero Buscándome que decía el falsa Para quien no sepa qué es la verdad de Badaño Se agarran a madrazos, streamers Son youtubers Son figuras del internet Y esto Cuánto pesas Aquí Ojo Grande El editor El escorpión Que yo no le avisé Del cambio de pelea Se me olvidó Se me olvidó que cuando grabamos Porque aquí lo que pasó El escorpión me dijo Oye, no sé cuándo vamos a publicar el video Eh, jalas Hablar de la pelea Y si es antes Cortó eso Y ya está ¿No? Eh, y dije, va Lo platicamos Y si los Llegas a subir antes De la pelea Eh Pues nada más corta eso Chingón Se me olvidó avisarle Del cambio de pelea Pero lo captó el editor Y Y Y no puso el otro, eh Estaba chiquita Tenía La leonera, güey Pincho en Minion Yo dije ¿Pero por cinco meses? Bueno, fue porque una mora No se quitaba de mi silla, güey O sea, la No, qué poca madre No Yo pensaba que era por una pendejada Pero qué bueno Sí, nada más Menos mal Fue por algo de verdad A mí me impresiona La capacidad Que tiene Alex Montiel, güey De su personaje Cómo lo tiene tan hecho Que nunca cierra la boca, güey A mí Yo me cansaría de estar así Todo el rato, güey Oye, pero aquí vienen mis papás Vamos a que Ajá Gente No es broma Este güey va manejando Como si supiera Dónde está Dónde vienen mis papás A ver Yo soy un pinche GPS, güey Yo soy incluido, güey O sea El GPS El Google Maps El Waze Todo está inspirado En la pinche máquina asesina Súper cabrona Que tengo aquí Para ubicarme en el mundo, güey Así que Yo sé todo Por eso Rápido Yo sé dónde estaban sus papás Yo sé dónde estaban sus tíos Yo sé Yo sé todo, güey Todo de todos Acostúmbrense Soy un dios Hasta llegué a pensar Oye A lo mejor Habló con mis papás De alguna manera Eh A lo mejor habló con mis papás De alguna manera Y Me iba a llevar De 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 broma Eh O no sé Y Y no O sea, estaba manejando por ahí Por ahí Por ahí Por ahí En mi INE Mi INE no viene de la dirección De mis papás, gente De hecho, mi INE viene en Otra dirección que ni siquiera existe ya Este Y ahí dije Aparte Cabrón ¿Tú crees que el escorpión Se sabe todas las calles de Monterrey? Él no es aquí Entonces Por eso dije Güey, pues ¿Qué pedo? O sea ¿Cómo? Y pensé que era Drede Hasta que empecé a dar vueltas Y ya le dije eso Oye Qué chingón Entré a una universidad Supongo que para La gente de internet Es una gran gracia, güey Y es un lugar que En su puta vida irían En su puta vida Han ido Pero no No es tan importante, güey Se siente lo mismo Bueno Se siente que eres menos ignorante Cuando entras Si no lo dejan pasar Después de estarle ahí Hablándole tan chido Me voy a decepcionar mucho, eh Eso solo lo consigue el escorpión, eh Nosotros vamos allá A la caseta de la Udemy Y nos mandan a la superverga Un dios Soy el escorpión dorado ¿Qué estudian? Increíble Increíble Es nueva, ¿no? Es nueva, ¿no? No hay mamones, eh ¿Qué pasa, Udemy? ¿Por qué están tan de mala? ¿Por qué? ¿Por qué está mala onda? ¿Van a la universidad de Tigres? ¿Es la misma? No ¿Cuál es la de Tigres? La de Tigres Es la UANL Yo creo que en la UANL El ambiente se hubiera puesto bien verga Buenas tardes Este... ¿Tú qué estudias? No mames No mames Es nueva Es nueva, es nueva ¿Y ese? ¿Qué significa? Es buena onda Yo estoy seguro Que si Rivers no hubiera entrado A la Kings League Muy seguramente No muchas mujeres Hubieran querido también ser presidenta De un equipo Me recuerda mucho Al año pasado En la velada Lo que provocó el combate Para Setamor con Ari Hizo que para esta velada del año Y yo creo que Había un igual De gente que quería participar Siendo hombre Haciendo mujer Obviamente Ver a Ver a Figuras Femeninas Participar en estas cosas Pues evidentemente Les hace caer en cuenta A muchas De que ellas también Pueden participar Sin ningún problema Y lograr bastantes cosillas Yo no le había dicho a mi mamá nada Ni que iba Ni que iba A grabar con la escorpión Mi mamá no sabía Quién era la escorpión Mi mamá es muy nerviosa Es muy nerviosa Entonces No le avisé Imagínate que llega tu hija Que mi mamá todavía me ve Como si tuviera yo Ocho años y medio Y Y llega con un cabrón Enmascarado Y otros dos cabrones atrás En un camionetón Se los digo aquí en corto Los papás de la Rivers Me mandaron un mensaje Dijeron Que bueno Pensamos que nuestra hija La estaba cague y cague Pero cuando la vimos contigo Dijimos Valió la pena todo Por fin Se consigue A alguien decente Para que esté a su lado Señora, señor Suégritos Tranquilos Yo siempre voy a ser fiel Le soy fiel a todas Al mismo tiempo Entonces A ella nunca le va a faltar nada A huevo Rosario Ese fue mi intento de advertirle Pero no le llegó el mensaje Mamá, estoy grabando algo Ayuda Rosario Buenas tardes Buenos días Rosario ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Venimos a saber ¿Qué se siente tener una hija famosa Que desperdició la beca Que le consiguieron con tanto trabajo? Sí Sí El papá La primera vez que fuimos a los baldes Y yo Que los conocimos Sí era como de Changos La La papá de La cara del papá de Rivers Este Sí era Parece que Tiene que Que te va a mandar A chicar a tu madre Pero no Es todo lo contrario Es muy gordo Homero El papá ¿Cómo estás? Hace mucho que no nos veíamos sobrios Que ahora resulta que eres boxeadora La velada del año Pa' quien no Conocí a la Rivers España En este fin de semana Ahí de De la Kings League Motivada la chica Yo tengo que decir una cosa Y es algo de lo que Samantha Rivera sabe Pero mucha gente O por lo menos Allá La gente que es Que incluso tiene más cercanía Con Con Rivers Y Cree que La otra Rivers Tiene bastante más ventaja Por Un historial Deportivo Por A lo mejor Por la altura Por otras cositas Pero Yo pensé que la balanza Estaba mucho más Esa Rivers Y creo que En este viaje Me di cuenta Que la gente está Muy dividida Acerca de Entre Rivers Y O la Rivers Rosano Rosano Creo que no conozco A los papás de Rivers Ni a los de Mariana Mariana nunca me ha invitado A su casa El pinche perro ese ¿Usted no se enojó Cuando su hija Que se quiso Quería dejar la escuela Y dedicarse a esto Que a quien sea que sea Pues ya se le pasó Mentirosos Mentirosos Y un sacada de onda Pígame O sea Mira Así Así No te lastimaste Pensé que se le iba a pegar ¿Está bien ahogado? Sí Casi me ahogo Rosano ¿Cómo estás? Ay Qué bonita Venimos a saber Que se siente tener Una hija famosa Que desperdició la beca Que le consiguieron Con tanto trabajo No mam Pero bueno Es su decisión Y confiamos en mi colección Siempre soy de madura ¿A poco sí? ¿A qué veas? ¡Ah! ¡Déjame! ¡Usa drogas! No, no No digas eso No es droga No digas eso ¡Qué encantadora! ¡Qué divina! ¿Vas a decirte Lo que siento por ti? Ajá Mira, mira, mira ¡Por eso! ¡Pégame! ¡Pégame! Pero no me dejes No hay pedo No hay pedo Te doy chance ¡Ay! ¡Se me paró! Y entonces Pero quiero que vean Quiero que vean Cómo voy calentando El putazo Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué siento por ti? Mira, mira Ajá Ahí ya lo pensé Ahí ya lo pensé Ahí estoy agarrando vuelo ya Ahí ya estoy agarrando vuelo ya Mira ¡Aúles! Ay, se me trago el chat Pero todo esto era Como un plan Ajá Para poderte dar esto Gracias Es decirte Lo que siento por ti Ajá ¡Ay! 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 ¡Se me paró! ¿Por qué siempre andas de sudadera? Así como pinche chola Porque está a gusto Ayer Hace mucho no la veía Sin sudadera Eso suena raro Pero Ayer traía una blusita Y se veía muy bien Se veía demasiado bien No, pero es incongruente No, pero es incongruente Todas las streamers Deben de estar enseñando carne Sí ¡No! ¡Me, me, 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 me vetaron! ¡Yi, seru-chan! ¿Qué acabas de hacer? Bueno, pues que les vaya muy bien, güey En ese pinche pedo Este Y que le rompa su madre Y si no, hagamos una apuesta Ok ¿Vas a ganar? Yo creo que sí ¿Vas a ganar? Sí Ok ¿Si ganas qué? ¿Si pierdes qué? ¿Si gano? Me rasura el peluche en el estuche Ok Si pierdes Te rasuras así No, seas pendejo No seas pendejo ¡Qué, güey! Bueno, sí, lo voy a perder, ¿va? ¿Casi? Sí, lo voy a perder ¿Va? ¡Va! ¡Ah, güey! Ya está Y lo vamos a hacer En este canal Ya está Ya se pinche armó Se armó la pinche apuesta A ver, a ver Si pierdo Yo voy a ir al pinche streaming De la Rivers Para que me depile Pero si no Yo la voy a rasurar En mi pinche canal Así debe de ser, Rivers No te hagas No te hagas ¿Y dónde te salió la esquizofrenia Esa de que te hablas a ti misma Y te contestas? A chinga Vale, esas salas Que eran bien buenos A mi la neta, no a todos ¿What? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que aparte la estoy tapando Se contestó Ella misma Hasta con expresiones Vale, esas salas Que eran bien buenos A mi la neta, no a todos Digo Pincheloquita, güey Pincheloquita Ay ¿No te sangró la boca? Todos, güey Todos los que se dedican A esa chingadera Todos los que salen en internet Están igual de pinches Zafados, güey De su pinche cabeza, güey No mames Eso no es normal Ninguna persona normal Se dedicaría a esas chingaderas ¿Y ya supieron que se van a ganar las madras? Ya el bebé la dejó pendeja ¿Está nerviosa? Sí, claro ¿Va a ir a la pelea? Sí Híjole Sus papás la van a pasar muy mal Viendo la pelea Muy mal Qué cañón No me había puesto a pensar eso Pero viendo ahorita La reacción de la mami O sea, que dijo Eso sí nos cuesta mucho Híjole Y mira Pusieron mis redes bien Grande Los editores de Scorpion Y no me las pidieron, eh No mames Increíble Qué bien 110 de 10, eh ¿A qué veas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuma! ¡Déjame! ¡Usa drogas! No, no No digas eso No es droga Es un maldito Es un maldito Es un maldito No es que sea Rory me dice Cary Gameplay moriría En el instante No, porque yo la salvo ¿Cómo, cómo, cómo? Gameplay moriría En el instante No, porque yo la salvo Tranquila, Ari Ah, tranquila, Ari Entendí Te quiero, Ari Pero eso ya sería Estuvo muy chingón, güey Voy a contar ahorita Las cosas que pasaron Que no están grabadas O que creo que lo va a subir En Instagram Loco Eh, fuera de broma Estuvo muy, muy chingón Y yo soy muy fan De Scorpion al volante No es broma Este Soy muy fan Y desde hace meses Estaba ahí chingue y chingue Bueno, no chingue y chingue Pero en mis directos Decía así como que Eh, invítame a culero Pero sí, nada más me veía A mi mamá Y mis moradores Este Eh, y sí Es tendencia número uno Es tendencia número uno Qué chingón Eh, gracias gente Por verlo Gracias por verlo Pero todo esto era Como un plan Ajá Para poderte dar esto Gracias Es decirte Lo que siento por ti Ajá Pobres Ay, se me paró Si gano Me rasura el peluche En el estuche Ok Si pierdes Te rasuran así Como pink Como pink Seas pende ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Con una huerquita Y tres cabrones atrás ¿Qué hace el escorpión? Le sube Al volumen máximo Al lado de los policías Al lado de los policías ¿Qué hace el policía? ¿Lo ve? ¿Me ve? Pásale Normal Divers Yo no tengo A ver Existen dos tipos de personas En este mundo Quienes son súbditos Y fans del escorpión Y quien todavía no lo saben ¿No? Quienes a lo mejor están Como fans en conflicto Pero en su interior Tarde o temprano Van a caer Tarde o temprano Me van Van a ser parte De mis piches feligreses Me van a aplaudir Me van a alabar Es lo normal Entonces no importa, güey Si son policías Bomberos Enfermeros Médicos Lo que sea, cabrón Oye, Dios Dios del internet Acostúmbrate El Dios del internet Y de todas Las cosas pinche chingonas Que existen en el mundo El peluche en el estuche Me pinche a bala Chingada madre Puta verga Cola Pero no venga yo Manejando a 20 kilómetros por hora Sola Porque me dice ¿Para dónde va señorita? ¿Para dónde va? ¿Y qué hace usted por aquí? ¿Qué hace usted por aquí? Y yo con mi música De Taylor Swift, ¿no? You wear short skirts I wear t-shirts Ajá Y así Y así Y así ¿Para dónde va? ¿Y por qué estas horas? Y así será hasta el final de los tiempos He dicho Peluche en el estuche Suscríbanse Y llegan a este pinche canal Y también obviamente El del peluche en el estuche Porque ahí subimos Nuevos pinches videos Y sí Vamos a seguir subiendo Streamers Y muchos otros invitados En el peluche en el estuche Allí con el pinche escorpión Al volante Porque se va a poner Chicos Este año viene calientito Les dejo un pinche besito ahí Donde no les pinche Pega el sol Y unos huevitos Asarlos Les vemos culeros Ha 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 ¡Gracias!